Buenos días, bienvenidos al Comité de Finanzas de AMCHAM. Hoy nos acompaña BAC, Credomatic, la gente de Costa Rica, el equipo de Costa Rica específicamente, Marco Corrales y Alejandro Arango por parte de Panamá. Y ellos nos van a presentar un poco el overview macroeconómico regional. Bien interesante por los años previos y las dificultades que ha tenido la región económicamente, bien sea por los casos específicos de Argentina y el problema que ha tenido con su deuda, el tema de la inflación y cómo eso ha impactado más las monedas locales y la dificultad que han tenido para recuperarse después de la pandemia, cosas que quizás no tienen tanto otros países desarrollados que tienen monedas fuertes. Y la forma como ellos han puesto esta presentación luce bien interesante, dado que no es solo un análisis macroeconómico común, sino van un poco más allá en el detalle de la forma como presentan los indicadores macroeconómicos y también micro de crecimiento, el crecimiento esperado y que nos espera en la región. Entonces, con esto, esta introducción breve, le doy la palabra a Marco Corrales, quien es supervisor de riesgo para la región y con esto nos va a presentar lo que vemos en pantalla. Buen día, Marco. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para mí es un placer estar acá acompañándolos en esta sesión del día de hoy. Como estaba comentando Gonzalo, voy a hacer un pequeño reparo, un pequeño análisis que realizamos nosotros de manera trimestral, donde vamos a abordar diferentes aspectos de la economía centroamericana y a nivel mundial de cómo se están viendo los principales riesgos. Y vamos a cerrar un poco con las perspectivas de crecimiento y algunos indicadores claves dentro de la región. Entonces, para dar inicio, vamos a iniciar. Como les comentaba, vamos a hacer en tres panoramas. El panorama internacional, el análisis de la región y prospectos de crecimiento. Para iniciar, como bien comentábamos, actualmente existe un contexto muy convulso sobre lo que se experimentó durante el 2021 y cercano del 2022 y fue los efectos de la inflación a nivel mundial. Esto generalmente trajo consigo una pérdida de poder adquisitivo de las personas y familias a nivel mundial. Y esto venía enfocado básicamente por dos aspectos. Uno, por el precio de los commodities a nivel internacional, llámese como energía, vehículos, fertilizantes y metales en general. Que esto generalmente tuvo bastante conflicto por lo que está relacionado con el tema de guerra de Rusia y Ucrania y por la cadena de suministros. Lo que estamos viendo y lo que estamos previendo es que ya para este 2023, este encarecimiento de materias primas a nivel internacional se ha ido mermando. Esta merma, lo que nos indica, en términos generales, es que esas presiones inflacionarias que vamos a tener a nivel mundial ya están cediendo. Los costos para los productores en general se están viendo disminuidos justamente porque estos costos de materias primas están disminuyendo. Uno de los factores claves que tomaron en consideración para que estas materias primas estuvieran tan altas fue un concepto meramente de oferta en general, que los principales países productores tenían problemas a la hora de sus cadenas de suministros y por lo cual los diferentes indicadores de transporte en general, lo que tenemos acá, el índice Baltic Drive, que es un indicador clave dentro de la nivel global sobre los costos de flete de mercancías, ya está retornando a niveles históricamente normales, por encima, por debajo, perdón, de los promedios de los últimos cinco años. Hago esta mención justamente porque estos fueron de los principales pilares que tomaron en consideración, se tomaron en consideración para los aumentos tan agresivos que se experimentó en temas de inflación a nivel mundial. Esto ya está mermando, por lo cual se puede estar previendo que para finales del 2023, esa moderación en los periodos internacionales, este se está ahí mitigando. Los diferentes bancos centrales a nivel internacional, los más grandes en este caso Estados Unidos, Europa y demás, se utilizan diferentes herramientas para mitigar esos efectos de inflación. Como podemos ver acá, existieron periodos muy altos de inflación que básicamente nos llegaban los últimos 15 años de la historia económica de esos países, ya en los Estados Unidos, el zona euro, Brasil y México, en donde la inflación era atípicamente alta. Ante esa perspectiva, los diferentes bancos centrales, lo que procedían era utilizar una herramienta para poder ralentizar la economía. Ese instrumento de lo que usan es la tasa de política monetaria. Lo que tenemos acá, en la parte inferior izquierda, es efectivamente la tasa de reserva federal de Estados Unidos, o lo que el Banco Central de Estados Unidos determina para la gestión de su política monetaria. Este escalonamiento que se experimentó a partir de abril de 2022 hasta julio de 2023, fue realmente atípico y justamente fue para intentar mitigar los efectos inflacionarios, en el sentido de que se deprime la demanda agregada y, por ende, este menor nivel de precios. Lo que se ve y lo que se prevé, que para lo que va a suceder durante el segundo semestre, 2023 y 2024, es una moderación en este indicador. Básicamente, lo que se está mencionando es que ya se llegó al pico de inflación en Estados Unidos y la economía en general tiene expectativas implícitas. Los mercados capturan esas expectativas y lo que se prevé es una disminución gradual de los costos de fondeos a nivel internacional. Esto, consigo, va a traer un mayor alivio a lo que es estas diferentes empresas para poder fondearse y tener menores costos de fondeo a nivel global. Recordemos que la economía centroamericana en general son economías pequeñas abiertas. Entonces, estamos expuestos a lo que nos pueda suceder a nivel internacional, lo que Estados Unidos realiza en su gestión de política monetaria en la zona de euro y demás. Aquí, tal vez, el mensaje clave que se podría mencionar es que, si bien se están esperando una disminución de tasas a nivel internacional, no se está previendo que llegue a niveles prepandemia. Perdón, sí, niveles prepandemia. Si bien esta moderación va a ser progresiva durante el segundo semestre de 2023, esa pérdida de poder adquisitivo de las personas y esta disminución de los costos en general no va a llegar a estos niveles como se tenía pensado anteriormente. Estos efectos de la inflación tienen muchos efectos. Y uno de los efectos es relacionado con temas de desempleo. Existe evidencia empírica de que, efectivamente, cuando la acción de incremento progresivo, la tasa política monetaria en Estados Unidos puede tener repercusiones directas sobre las tasas de desempleo. En este caso, esas tasas de desempleo están ligadas directamente con el monto de remesas que se envía a nivel de Estados Unidos hacia los países de Centroamérica, justamente, y esto puede tener impactos en el mediano y largo plazo sobre estas tasas de desempleo, lo cual es sumamente relevante para la tónica centroamericana, justamente porque algunos de los países centroamericanos tienen un alto componente de remesas dentro de su actividad económica. Vemos, y lo que se está mencionando, es que actualmente estamos en un proceso convulso en el sentido de que un indicador por excelencia para medir el pulso de la economía es el indicador de la curva soberana y el spread que existe entre los bonos de 10 años versus a los 2 años. ¿Qué significa esto en términos generales? Es que el mercado está descontando que es menos riesgoso invertir en el corto plazo que en el largo plazo, por lo cual estos rendimientos de la curva soberana se están volviendo negativos y, como la evidencia lo ha permitido, en estos periodos en donde se invierte este concepto de la curva soberana, lo que indica es que los mercados están cada vez más nerviosos y prefieren otorgar e invertir sus dineros en el corto plazo y no en el largo plazo. ¿Y justamente por qué? Porque se está previendo una desaceleración económica a nivel internacional. Los efectos, todavía se siguen arrastrando efectos de la menor demanda agregada a nivel internacional justamente por los conflictos geopolíticos que están existiendo en Rusia y Ucrania. Esto trae consigo cierto nerviosismo. Este nerviosismo se puede entender con este índice de gerentes de compras, que básicamente es que hacen encuestas a nivel internacional, a nivel mundial, a los diferentes gerentes de diferentes empresas, que les preguntan cuáles son sus expectativas de ventas, cuáles son sus expectativas de contratación, cuáles son sus expectativas de crecimiento de inventarios. Y lo que podemos entender acá es que el mercado a nivel internacional y mundial está percibiendo, de cierta forma, cierto nerviosismo hacia el futuro. Este indicador lo que nos permite identificar es que, posicionándonos en un nivel de 50 hacia adelante, se encuentra como la industria en expansión y de 50 para abajo en contracción. Y como podemos ver en la línea roja, en los últimos datos disponibles, economías como Reino Unido, China, Europa y Estados Unidos tienen cierto nerviosismo a la hora de incrementar sus ventas, incrementar sus expectativas de ventas a futuros, por lo cual es un indicador líder para estar previendo lo que se puede estar esperando durante el 2023 y 2024. Esta perspectiva está recopilada dentro de los mismos pronósticos del FMI, en donde podemos ver que, a nivel general, solo tenemos una región a nivel mundial que se tiene una perspectiva de crecimiento de moderada a alta, en el sentido que está asociada mucho a China, India y Asia. Para países de Latinoamérica, Estados Unidos e inclusive Europa, lo que se está previendo es que durante el 2023 esos pronósticos de crecimiento van a traer consigo menos dinámica económica. Esto nos afecta directamente porque nosotros somos importadores y exportadores de productos a nivel internacional y esto lo que puede provocar es un menor crecimiento económico en general de la región. Si traeramos estos números de una manera más tangible, lo que podemos ver es que nosotros estamos acá, en la región de Latinoamérica. Respecto a los prospectos de crecimiento del 2022, que la economía de Latinoamérica estaba creciendo al ritmo del 4% de manera interanual, lo que se prevé para el 2023 es que ese crecimiento se mueve alrededor del 1,6%. Esto, ¿por qué viene influenciado? Viene directamente influenciado por los prospectos de crecimiento que existen en Estados Unidos y en las economías avanzadas, que inclusive está por debajo del promedio histórico en los últimos 10 años. Si bien existen países y zonas a nivel mundial que van a experimentar un mayor crecimiento como lo que son Asia y China, efectivamente no son los principales osos comerciales dentro de la región centroamericana, por lo cual hay que tener como cierta moderación en las expectativas de crecimiento económico en general. Una vez detallado, es que, proponiendo como en síntesis, en un pequeño contexto internacional para dar un preámbulo, vamos a lo que es bastante enriquecedor, que es el análisis regional. Ese análisis regional vamos a entender como que va desde Guatemala hasta Panamá y vamos a ver diferentes indicadores macroeconómicos asociados a cada uno de estos países y por ende poder entender un poco cómo nos está afectando estos efectos internacionales a cada uno de los países. En términos generales, acá tenemos los seis países de la región calificados, ordenados mediante la calificación de riesgo de Standard & Poor's, en donde el país con mejor calificación crediticia es Panamá y el último es Salvador. Salvador tiene retos bastante importantes respecto a la situación fiscal y pagos de sus deudas en general. Sin embargo, lo que queremos mostrar es justamente dimensionar el tamaño de las economías, medido como el PIB real. La economía más grande en términos nominales es la guatemalteca. Sin embargo, a nivel de PIB per cápita, en el caso de la economía más grande de Centroamérica, es el caso de Panamá. Acá tenemos de manera de referencia algunos indicadores relacionados con salarios promedios y la inversión extranjera directa. En este caso es Costa Rica, que tiene la posición número uno a nivel centroamericano de inversión extranjera directa. Y vemos un poco cuáles son las principales actividades económicas que durante el 2022 tuvieron mayor dinamismo y mayor peso sobre la producción en general del país. Vemos que son sectores claves, como lo que son el transporte, el comercio y construcción en Panamá, que son alrededor de un 40, 40, 45% de la economía. Y justamente sobre estos sectores es donde se tiene, o sí, se tiene como más influencia sobre lo que puede estar sucediendo a nivel económico. Otros países de Centroamérica, como lo que son el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, Salvador, son países sumamente intensivos en temas agrícolas y manufactureros. Entonces, en general son países que están muy influenciados por el sector primario, afectados directamente por efectos climáticos, como vamos a comentar más adelante, sobre los efectos, los posibles efectos que tiene el fenómeno del niño, que es uno de los elementos claves que tenemos que tomar en consideración, y los efectos que se puede estar teniendo sobre las diferentes materias primas. A nivel ya de contenido, lo que vamos a revisar es el sector real, sector financiero, externo, fiscal y una perspectiva industrial. De manera del sector real, lo que podemos entender es cómo están creciendo las economías. En términos generales, posterior a la pandemia, existió un pico, o sea, un pico de crecimiento, tal vez un poco sobrenatural, en el sentido de que nos estamos comparando con un periodo bastante profundo y álido como fue el para la pandemia. Una vez transcurrido ese periodo, lo que podemos ver es que, en general, los países de Centroamérica están teniendo una dinámica productiva con unas leves tendencias de trabajo, con ciertas excepciones. Las excepciones son, en este caso, Panamá, muy influenciada por lo que es el sector construcción y comercio, y transporte general, en el caso de Costa Rica, muy influenciada por la situación propia del efecto de las zonas francas de Costa Rica. Vemos que en este país, en Costa Rica, la actividad de zonas francas está creciendo a doble dígito, alrededor del 20% de la actividad económica, versus todo el resto del sector general, lo que se conoce como el régimen definitivo, que más bien está creciendo a tasas alrededor del 2-3%, muy bajas. Por otro caso particular, tenemos un caso salvadoreño, que más bien la dinámica económica que se está experimentando este país es con cierta desaceleración. Es de lo que podemos ver en esta línea morada, acá, que si bien el promedio histórico de este país ronda un crecimiento de los 2%, recordemos que es un país realmente complicado en temas fiscales, en temas de seguridad, que están empezando a gestionar diferentes acciones para empezar a mitigar sus efectos. En general, dos países ganadores y tal vez un único país perdedor o con menor dinámica económica, y lo podemos contrarrestar acá. Los únicos dos países que sobrepasan el promedio centroamericano son Panamá y Costa Rica, y tenemos un Guatemala, un Honduras, y un Nicaragua y un Salvador por debajo de ese promedio centroamericano. Este crecimiento nosotros lo medimos mediante un indicador de corto plazo que consiste en el índice mensual de actividad económica, justamente para identificar ese pulso en tiempo real de cómo se están viendo las economías. Tradicionalmente se ve con el Producto Interno Bruto o PIB, sin embargo, sí nos gusta identificar cuál es esa tendencia que tenemos en el corto plazo para poder tener esa calibración un poco más instantánea. Ese crecimiento económico tiene diferentes formas de descomponerlos. Como podemos ver, inicialmente, países desde el Triángulo del Norte son muy intensivos en temas agrícolas, en temas de manufactura, sobre todo en temas de maquilas. Esa explicación de por qué estos países no tienen un crecimiento económico tan alto o esa dinámica económica tan poco reducida, justamente está influenciada por esa menor demanda agregada que están experimentando a nivel mundial. Principalidades comerciales como Estados Unidos y Europa están demandando menos productos. En los niveles de desempleo, en los niveles de actividad e inversión, en general, no se están viendo un panorama tan alentador, por lo cual los productos que estos países producen y exportan están teniendo menor dinámica económica. Por otro lado, tenemos países como Costa Rica y Panamá, que tienen tónicas totalmente diferentes. En el caso de Costa Rica, muy influenciado por temas de zonas francas, donde entra acá actividades profesionales, que esto pesa 13% de la economía y está creciendo tasas del 12% aproximadamente, es uno de los fundamentales que explican por qué la economía de Costa Rica está creciendo. Y el caso contrario es Panamá. Panamá vemos que tenemos contribuciones al Producto Interno Bruto muy bastante fuertes en lo que es transporte, comercio y construcción. Y justamente esas actividades económicas están teniendo un desempeño sumamente bueno, tanto en construcción, comercio y transporte. Y eso es lo que está provocando en síntesis de que la economía en general esté creciendo más de lo esperado o se tenga una mejor perspectiva de crecimiento para estos países, justamente porque los sectores más fuertes, más claves para la economía, están teniendo una mayor dinámica en general. Si volvamos un poco al sector financiero y monetario, lo que estamos observando es que estos efectos inflacionarios o estos picos o estas preocupaciones de inflación ya están moderando. Se puede estar diciendo que ya llegamos al pico máximo de inflaciones en los países de la región con diferentes tónicas, países que todavía les ha costado un poco más retornar a sus niveles normales versus a países que se normalizaron por completo. En este caso, vemos que el principal país que disminuyó más agresivamente fue Costa Rica y fue básicamente por su postura, la postura del Banco Central y la actividad que tuvo respecto al incremento de tasas de interés del Banco Central, lo que se conoce como tasa política monetaria. Eso tiene efectos e impactos directos sobre la actividad económica, la relantización de la economía y, en general, una disminución de los precios. Los efectos de los precios generalmente venían por temas internacionales y no tanto por la acción de cada uno de los países. Vemos que los principales componentes de inflación que se experimentaron o que justificaron estos incrementos en los niveles de precios en general correspondían a rubros de alimentos y transportes, como mencionabas anteriormente, relacionados con temas de commodities a nivel internacional. Como estos commodities están empezando a disminuir el componente o estos componentes tienen un cierto peso a la hora de calcular los índices de inflación a nivel general y cuando están disminuyendo, eso tiene que generar alivios, por decirlo de una manera, en el bolsillo de las personas y por lo cual se ha representado en los niveles de inflación. Un caso particular fue el caso panameño, que es el país que tiene menor inflación de la región. Sin embargo, se logró contener ese efecto dentro del país por el subsidio que se experimentó en los combustibles alrededor del 2022. Y eso lo que provocó es que este componente de transportes en general no se vio tan afectado para el bolsillo en general de la población y no relacionó de cierta forma tanto el poder adquisitivo de las personas. La lectura que nosotros podemos dar acá es que la perspectiva que tenemos de los precios de materias primas a nivel internacional pueden premiar y justamente están generando que esta disminución en los precios en general tengan cierta disminución, sobre todo porque los aspectos y los rubros donde más pesos están teniendo, justamente esto va a provocar que pueda haber un retorno en la inflación a niveles históricos. Esta erosión o este incremento de las materias primas y los índices en general de inflación tienen repercusiones sobre el poder adquisitivo de las personas. Lo que podemos ver acá es una comparación entre la inflación registrada durante el 2022 versus el crecimiento del salario. Y la interpretación que podemos dar acá es que efectivamente en todos los países de la región, con excepción de Panamá, existió una pérdida de poder adquisitivo o el salario real en general. ¿Qué significa esto? Las personas con su mismo dinero están pudiendo comprar menos productos. En general, el caso panameño es bastante particular y justamente esto obedeció a las políticas del gobierno para poder mitigar los efectos de la inflación mediante subsidios. Y además, los crecimientos de salario mínimo fueron los más altos de la región, por lo cual, en términos generales de la población, el poder adquisitivo durante el 2022 mejoró respecto a años anteriores. A diferencia de otros países como Guatemala, Costa Rica, Honduras, que más bien su perspectiva y poder adquisitivo en general está disminuyendo. Estos efectos de cómo los efectos inflacionarios merman o realmente se mantienen constantes, esos obedecen mucho a efectos internacionales y efectos propios de cada uno de los países. Dentro de los efectos propios de cada uno de los países, podemos mencionar la efectividad o cómo los diferentes gobiernos están gestionando su política monetaria. Podemos ver, en el caso hondureño, que la inflación continúa bastante alta justamente porque el gobierno y por parte del Banco Central efectivamente no ha realizado ningún tipo de medida para mitigar esto. Lo que podemos ver es que esta línea, en el caso de Honduras, está completamente plana. O sea, no existe acción por parte del gobierno para mitigar los efectos inflacionarios, a diferencia de Costa Rica. La tasa de referencia clave de costos de fondos de los bancos y, en general, representa aproximadamente unos 700 puntos base de incremento. Lo que se está previendo es que, justamente, como ya se están mermando los niveles de inflación a nivel general, estas tasas de interés, referencias, van a empezar a mermar, como lo podemos ver en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Que ya no hay que poner, de cierta forma, un freno tan agresivo y progresivo al crecimiento económico, a los costos de fondeo, porque los niveles de inflación a los cuales se estaba llegando ya están alineados con las mismas metas de los bancos centrales. Lo que podemos ver acá es un pequeño comparativo de cuáles han sido los movimientos durante el 2023. En el caso de Costa Rica, ha disminuido alrededor de 200 puntos base la tasa, posicionándose alrededor del 7%. En este caso, esto es un poco la coyuntura centroamericana. Vemos que países dolarizados, como lo que es Salvador y Panamá, no tienen este efecto o esta injerencia por parte de las autoridades monetarias para controlar el tema de los precios. Y, más bien, nos vamos directamente al 100%, básicamente, con el tema de la coyuntura internacional y cómo se están viendo estas presiones sobre materias primas. Existen ciertos efectos y ciertos traslados, efectivamente, de cómo estas tasas de política monetaria ejercidas por estas instituciones financieras o bancos centrales, cómo premian directamente las tasas de interés de mercado. Y es lo que podemos comparar acá o mostrar acá. Acá tenemos las tasas de interés del sistema financiero en general, tanto moneda local como moneda extranjera. Y lo que se puede ver es que, si nos vemos aproximadamente en 2022 al 2023, existe cierta tendencia a la alza, específicamente en los costos de fondos de dólares. Y, justamente, esto obedece directamente al comportamiento que se está teniendo respecto a la tasa de interés de Estados Unidos, que les mostraré anteriormente. ¿Qué se puede estar previendo en mediano o largo plazo? Justamente es que el comportamiento de los estados de interés deberían de tener cierto comportamiento similar a lo que se está viendo o previendo el mercado que pueda suceder. Como podríamos ver inicialmente en el gráfico, es uno de los principios de los iniciales, es que al segundo semestre de este año, inclusive para el 2024, esta tendencia de los costos de fonteo, tasas de política monetaria, ya empezará a disminuir. No a un ritmo tan acelerado como posicionarnos en niveles prepandemia, sin embargo, va a existir cierta moderación en temas de costos de fonteos a nivel internacional. El caso panameño, justamente, esto es lo que se está viendo en los últimos trimestres, aproximadamente, que tenemos una leve tendencia a la alza, y justamente es lo que nos permite a nosotros entender cómo se transmite un efecto de una acción política a una acción ya de mercado en general. Si nos vamos un poco al sector externo, lo que nosotros estamos viendo y entendiendo es cuál es el balance, o sea, cómo están exportando e importando los diferentes países de la región. Vemos las diferencias, lo que se conoce como el balance comercial, y cuando entendemos un punto negativo, un valor negativo, justifica justamente lo que corresponde, es que el país está importando menos de lo que exporta. En general, toda la economía centroamericana exportó más de 10 mil millones de dólares aproximadamente durante el 2022, con mayores participantes. En general, son Costa Rica y Guatemala los mayores participantes en exportaciones globales de Centroamérica. Sin embargo, tenemos particularidades. En el caso de Guatemala, Salvador y Honduras, sus principales productos de exportación están asociados con temas agrícolas y manufacturas asociadas a textiles. En el caso de Costa Rica, lo que se exporta en general son temas de servicios, actividades profesionales, manufactura de alta tecnología, por lo cual tiene diferentes tónicas, porque justamente el valor agregado que se incorporan entre los productos agrícolas versus servicios de alta tecnología son bastante diferentes. Según los pronósticos de Capital IQ Pro, lo que podemos identificar es el ritmo de crecimiento que se están previendo para el 2023, tanto en exportaciones como en importaciones. En el caso de Costa Rica, se tiene una mayor perspectiva de crecimiento en exportaciones. En el caso de Honduras, las importaciones de bien van a crecer en mayor magnitud. Y esto está muy influenciado directamente sobre el costo de materias primas a nivel internacional. Países como lo que son Honduras, Guatemala en general, van a experimentar una disminución en su nivel de exportaciones en general, justamente porque los productos que están exportando asociados al sector agrícola están disminuyendo el precio. Entonces, esto es un efecto de precio por cantidad. El precio está disminuyendo y por lo cual el valor de sus exportaciones van a disminuir. Viendo un poco la desagregación de cuáles son los principales productos exportables para cada uno de los países, y la dinámica que se está teniendo es que justamente existe una tendencia a la baja en el último semestre en general de que las exportaciones a nivel centroamericano están empezando a disminuir. Tenemos diferentes tónicas en cada uno de los países. Para repasar brevemente, Costa Rica muy enfocada en temas de instrumentos médicos que pesa alrededor del 39-38% de las exportaciones. Salvador exporta principalmente textiles, Guatemala, productos agrícolas en general. Honduras igual, actividades agrícolas y textiles. En el caso de Panamá, tenemos los principales productos de exportación en temas de minerías. Tenemos, como es bien conocido, una situación particular en el caso panameño sobre la minera asociada con cobre y que tiene matices más políticos de que si opera o no opera. Sin embargo, es el producto que más se exporta a nivel internacional, seguido del producto del reino vegetal. Esto estamos hablando de exportaciones de mercancías, o sea, o de bienes. Pero todo lo que está asociado con el tema de Canal de Panamá a nivel de cifras macroeconómicas se contabiliza como exportaciones de servicios. Y sabemos bien que eso es uno de los principales actividades económicas del país. Así que, claro, queríamos darle el matiz sobre principales productos exportables de la región centroamericana. El seguimiento que nosotros le damos a la actividad económica a nivel mundial y Estados Unidos, sobre todo a temas de desempleo y perspectiva de crecimiento, lo hacemos porque la región centroamericana, en general, países como son Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ese comportamiento o esa recepción de remesas tienen pesos muy altos y muy significativos dentro de la economía. Estamos hablando que el 24% del Producto Interno Bruto del Salvador corresponde a remesas, en Honduras corresponde un 27% y en Nicaragua un 20%. Entonces, ¿qué es la lectura que se puede estar dando? Que si Estados Unidos se refría, Centroamérica da una neumonía en general. La dependencia que existe es tanta que tiene tanto peso lo que le está sucediendo a nivel de Estados Unidos a estas economías que es para nosotros sumamente importante dar este seguimiento y este mapeo general. Las remesas durante el 2020 hasta la fecha en todos los países han tenido una tendencia creciente llegando a máximos históricos de flujo de remesas que ingresan a estos países con un particular comportamiento en el caso de Nicaragua. En periodos post-pandemia existieron fuertes olas de migración tanto para Estados Unidos como para Costa Rica y eso es lo que explica de cierta forma este comportamiento alcista de las remesas a nivel de Nicaragua. Tenemos este comparativo que es bastante ilustrativo que ponemos la relación de cómo se comporta el crecimiento de las remesas versus el crecimiento del desempleo hispano en Estados Unidos. Y en general lo que puedo mencionar es que existe una relación inversa. A mayor nivel de remesas que ingresan a los países, menos nivel de desempleo. Y es justamente cómo empezamos a atar todos los diferentes elementos que nos permiten entender el accionar de cada una de estas economías. Por lo cual es sumamente importante darle ese contexto internacional. Ese contexto internacional también se complementa con las reservas monetarias que tiene cada uno de los países. Lo que estamos viendo acá de manera nominal, las reservas monetarias internacionales, medidas y millones de dólares para justamente entender cuál es la solvencia que tiene cada uno de los países para poder hacerle frente a shock externos. Enseñamos a shock externos, incrementos en precios, disminución de demanda agregada, cumplimientos y vencimientos de deuda en general. Y lo que podemos ver es que existen diferentes indicadores para identificar la solvencia y solidez de este indicador. En general, todos los países de la región están en excelentes condiciones de sus reservas monetarias con excepción de El Salvador. El Salvador tiene una particularidad que ha utilizado sus reservas monetarias internacionales para hacer canjes de deuda. Por lo cual el nivel recomendado que sugiere el Fondo Monetario Internacional para mantener el tema de reservas está muy por debajo y justamente ha sido o se ha utilizado este dinero de cierta forma para hacer canjes de deuda. Lo cual genera muchísima preocupación tanto para inversionistas, genera muchísima preocupación para el gobierno y para calificadores de riesgo en general. Recordemos que El Salvador es el país que tiene la calificación de riesgo más baja a nivel de la región, lo cual tiene efectos directos sobre el costo del crédito en general. Podemos ver temas de tipo de cambio, que eso panameño no tiene tantas afectaciones. Lo que queremos mostrar acá es la dinámica propia de cada uno de los países de la región, en donde Costa Rica ha tenido apreciaciones bastante considerables, por lo cual tiene efectos directamente asociados a temas de moderación de precios de commodities, factura petrolera, el accionar de la tasa política monetaria y básicamente el premio por ahorrar en colones. Como el Banco Central está incrementando las tasas de interés y Estados Unidos no existe un bargen de ganancia que los inversionistas lo están reconociendo y por ende existen lo que se conoce como capitales especulativos que tiene efectos directos sobre el tipo de cambio. Si nos vamos un poco al sector fiscal, lo que tenemos acá es un poco cuál ha sido la dinámica del crecimiento de la deuda del gobierno central para cada uno de los países. Lo que quería mostrarles acá es un poco como la composición de la deuda en general. Vemos que justamente los costos de fondeo y las expectativas de calificadoras de riesgo tienen afectaciones directas sobre la composición de la deuda. Aquí podemos ver la deuda externa, la deuda interna y cada una cuanto corresponde. En general, tenemos países con una tendencia al alza en el deuda aproximadamente con Costa Rica. En el caso de Panamá, más bien la tendencia es bajista, lo cual se puede estar viendo en el resultado fiscal, como podemos ver acá. El resultado fiscal en criterios generales es la resta entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y en general, podemos ver que existe una tendencia negativa en todos los países y muy enfocada por los diferentes accionarios que tuvieron los países para mitigar efectos de la pandemia. Para el 2023 no tenemos datos para más, sin embargo, el resultado fiscal para del 2021 al 2022 sí fue bastante considerable. Tenemos países como Honduras que hasta la fecha tiene más bien superávit en sus resultados fiscales, lo cual puede estar dando margen o buena acción de margen, por decir una manera, para mejoras calificadoras, calificaciones de riesgo y perspectiva en general. Esto nosotros lo complementamos con el seguimiento de los ENVIS. Justamente estos ENVIS es que identifica la diferencia entre las tasas del bono de Estados Unidos contra los bonos de los diferentes países. Y esto lo que empieza a identificar es un poco el riesgo o el premio que se tiene que estar pagando por las inversiones en cada uno de los países. Podemos ver que en el caso de Honduras, que es el anaranjado por acá, es el que registra uno de los ENVIS más altos, únicamente superado por El Salvador, que inclusive está graficado en el eje derecho, que tiene un premio por invertir en el país bastante, bastante alto. Tenemos países como lo que son Panamá, línea verde clara versus verde oscuro. En el caso de Guatemala, que son los países que ofrecen menor riesgo de inversión, que ofrecen menor riesgo de inversión, justamente por su solidaridad macroeconómica, su solidaridad fiscal y su solidaridad política también. Nosotros acá, a nivel de BAC, nosotros empezamos a gestionar diferentes identificadores de industrias, por si de una manera, para poder categorizarles respecto a su vulnerabilidad económica. Vemos que existen sectores realmente que presentan una muy baja vulnerabilidad a nivel macroeconómico mundial, que aquí contempla temas de producción, temas de precios, temas de costos de materias primas, costos de fletes y demás, muy asociados en temas de telecomunicaciones. Vemos actividades, inclusive se puede llamar ganadoras, pero no tan fuertes, como son temas de restaurantes, transportes, electrodomésticos, supermercados en general. Y por otro lado, si nos vamos a otro lugar, vemos actividades económicas un poco más convulsas, muy asociadas con lo que son los costos de materias primas, costos de fertilizantes y un efecto muy, muy, muy clave. El efecto que puede estar experimentando los efectos del fenómeno del niño en la región. Y esta vulnerabilidad, nosotros estamos viendo justamente por lo que puede estar premiando a nivel internacional sobre los costos de estos cultivos, cosechas, elaboración de productos lácteos en general, porque sí existen ciertas afectaciones a nivel mundial que pueden estar premiando de manera, perdón, que pueden estar perjudicando a diferentes actividades en general para poder tener un mejor panorama o peor en este caso. Para ir concluyendo, cuando vamos a los prospectos de crecimiento, en general lo que tenemos es una compilación de pronósticos de entes multilaterales asociados con el Fondo Monetario Internacional, CEPAL, Banco Mundial, Capital IQ. Y lo que podemos ver acá, ya he traducido un poco en números, la principal economía de Centroamérica que va a crecer más es el caso de Panamá, aproximadamente el 4%, si quitamos un par de observaciones y vemos cuál ha sido el crecimiento histórico de Panamá, ronda alrededor del 5%, sin embargo, está muy por encima de los principales países de la región. En el caso salvadoreño, que es el país que tiene menor crecimiento hasta la fecha, vemos que lo que se está previendo para 2023 es una, es que va a retornar a su nivel promedio, aproximadamente un 2% a nivel interanual de crecimiento económico. Y justamente estos, este tema de crecimiento económico viene muy influenciado de lo que nos puede estar sucediendo respecto a las relaciones comerciales y productivas con respecto a Estados Unidos y los principales estudios comerciales. Estas expectativas respecto a periodos anteriores sí se han disminuido de cierta forma, como venimos inicialmente, justamente por esas perspectivas a nivel mundiales y, en este caso, de Estados Unidos. Los efectos y la moderación que se está teniendo a nivel de las materias primas y la nivel de los costos de envío y cadenas de suministro en general, este ya está teniendo efecto sobre los pronósticos de inflación a lo cual se espera que termine el 2023. Países cuya efectividad y acción ha sido moderadamente bajo para mitigar esos efectos se está considerando inclusive que va a quedar por encima. Esos son los países que están por encima del promedio centroamericano. Países como lo que son Salvador, Costa Rica y Panamá son únicamente los que se encuentran por debajo del promedio centroamericano. En el caso de Panamá y Salvador sabemos que es por la denominación de la moneda y que no existe la injerencia política en general para la determinación de los precios sino es más bien un tema de contexto internacional. Y en el caso de Costa Rica esta disminución en general lo que se prevé es la efectividad con la cual se empiezan a transmitir los efectos de la tasa de política monetaria a mitigar efectos inflacionarios. Pero en general son señales mixtas y buenas de lo que se puede estar viendo a nivel de inflaciones con disminuciones generalizadas y crecimientos más bien un poco moderadas por lo que se está previendo a nivel internacional y ese nerviosismo que existe actualmente con menor dinámica económica en general. Para ir terminando esta diapositiva lo que tenemos acá es cuáles son los prospectos de crecimiento los pronósticos en general por parte del Fondo Monetario Internacional sobre qué les puede estar sucediendo a la relación de deuda PIB y a la relación del déficit fiscal. En términos generales lo que podemos ver es que para un horizonte de pronósticos hasta el 2025 va a existir una moderación en esta razón en el sentido de que va a existir menos presión a nivel de deuda de cada uno de los países ya más en Costa Rica en el caso de Guatemala o en el de Panamá de que básicamente las presiones por parte del gobierno central para hacerle frente a sus diferentes obligaciones cada vez menos la van a tener que costear con deuda y es justamente esto lo podemos ver sobre el resultado fiscal. Este resultado fiscal vemos que a partir del 2023 en todos los países de la región excepto El Salvador se ve con menor perspectiva o sea que significa que los ingresos que le van a alcanzar para cubrir los gastos y esto se tiene que financiar mediante deuda. Estas diferencias que van a existir cada vez más hasta el 2025 van a ser más moderadas. Recordemos que venimos de un periodo de un proceso bastante convulso en el 2022 donde los países tuvieron que incrementar su deuda para hacerle frente a la situación sanitaria que se experimentó a nivel mundial y eso tuvo repercusiones en cifras fiscales en cifras de deuda y con el pasar progresivamente esos efectos se van a ir diluyendo de cierta forma para llegar a un resultado tal vez de una medida histórica en general. Vemos países muy convulsos como lo que son el caso El Salvador que tiene retos bastante importantes sobre vencimiento de deuda en el 2025 que efectivamente va a tener que incurrir en temas de financiamiento externo para poder hacer el pago de sus deudas en general. Por otro lado tenemos países como Costa Rica y Guatemala que su buena situación fiscal en general han permitido que los diferentes calificadores de riesgo como Fitch, Standard & Poor's y demás se hayan pronunciado al respecto y se han pronunciado en el sentido de que han mejorado inclusive su perspectiva o sea la calificación de riesgo en general e inclusive el outlook económico y esas son buenas señales en general para estos países y el accionar en general sobre su dinámica su dinámica y gestión de deuda en general. Sin más para cerrar un poco la charla lo que podemos mencionar es que actualmente se están relajando las presiones inflacionarias y se espera una moderación en los principales precios de las materias primas a nivel internacional. Esta moderación en los precios a nivel de materias primas se está viendo directamente relacionado con los costos de fletes que ya están retornando a sus niveles históricos en general. Existe otro elemento bastante claro que es la desaceleración y menor dinamismo de los principales socios comerciales centroamericanos y a nivel mundial existe cierto nerviosismo por parte de los inversionistas por parte del mercado de lo que va a suceder durante este 2023 y ese nerviosismo se puede estar traduciendo a menores niveles de crecimiento económico para los países centroamericanos. El tercer elemento es la erosión del poder adquisitivo de los hogares. Recordemos que venimos de un proceso de inflaciones altas con lo que significa es que a las personas no les está alcanzando para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios no les alcanza el dinero que está teniendo se está disminuyendo ese poder adquisitivo y recordemos que estas disminuciones de las inflaciones que venimos comentando no significan a mayores ahorros sino significa que lo que estamos viendo es que los precios van a dejar de crecer a una velocidad tan fuerte como venían creciendo pero el agrado de incremento en precios ya se dio. El cuarto elemento es el tema del sector agropecuario tiene un panorama complicado y esto viene enfocado por tres vías en general. La principal vía actual que preocupa es los efectos del fenómeno del niño y el calentamiento global en general que eso va a tener afectaciones directas sobre los cultivos centroamericanos. El segundo es eso te va a traer consigo o la tendencia que tiene ahorita son de las de disminución de los precios de commodities y principalmente de esas materias primas agropecuarias y el tercer elemento es los costos de fertilizantes que se están viendo y cómo estos fertilizantes no van a poder ayudar en cierta forma a mitigar estos efectos del fenómeno del niño que son bastante relevantes a nivel centroamericano. Sin más esto era lo que tenía preparado para mostrarles el día de hoy traté de abordarlo un poco más resumido de la cuenta pero me parece que esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. No sé si existe alguna duda o consulta. Gracias Marco por la presentación muy completa y precisa la información. Yo tengo un par de preguntas pero antes quisiera ver si los que están presentes tienen para iniciar con los invitados a la reunión. Así que adelante con la sesión de preguntas. Gracias. Marco sobre Panamá y la perspectiva de las elecciones presidenciales ¿cómo ven ustedes o cómo han evaluado quizás ahora es un poco temprano para ver las tendencias de manera concreta pero un poco especulando sobre un resultado u otro? ¿Cómo ve el banco la perspectiva? O sea ¿varía la perspectiva de crecimiento a mediano plazo por el hecho de que ocurra un evento u otro? Para serte muy honesto Gonzalo esa perspectiva tal vez como política no la hemos identificado de manera general lo que sí puedo mencionar es que tal vez por las condiciones propias productivas en general del país y básicamente Panamá es el país más expuesto a nivel internacional por todo lo que transita por el canal por todos los principales todo lo que transita en general las expectativas de inversión y demás es uno de los países que tiene menos impacto a mi parecer el crecimiento económico de Panamá es el que tiene menos impacto político y más bien está enfocado más bien por sus condiciones de mercado por su solidez fiscal en general que eso más bien tiene efectos positivos dentro de los inversionistas en general si hemos visto que países que están básicamente tachados con temas políticos sobornos y demás si tienen afectaciones directas al menos lo que nosotros hemos visto identificados que Panamá por sus condiciones propias y su posición geográfica en general y su infraestructura de logística es uno de los países que menos impactos tiene porque básicamente es un jugador primordial dentro de la dinámica productiva mundial por ser un hub logístico ahí lo veo honestamente que los efectos políticos si sea uno u otro elección u otro candidato va a tener repercusiones muy bajas sobre quién va a ser o quién no va a ser presidente gracias bueno quizás esa respuesta parte de la de la segunda pregunta que es con respecto a la calificación crediticia de los países la calificación de Guatemala en promedio es inferior a la de Panamá sin embargo si si vamos de al final de la presentación hacia el comienzo los indicadores de deuda sobre PIB son superiores en el caso de de Guatemala a los de Panamá y segundo o sea calculando un poco sobre las reservas me llamó la atención que las reservas contra el PIB ok reservas sobre PIB de de Guatemala también son muy superiores a las de a las de Panamá sin embargo Guatemala no se considera como investment grade y Panamá si es un debate que hemos tenido un poco acá sobre la compra de para muchos clientes hemos comprado pues empresas de Guatemala muy sólidas muy estables la deuda de esas empresas y bonos corporativos que no son investment grade por el hecho de estar situados y por el hecho de que la emisión es en el país de Guatemala y al contrario muchas empresas panameñas que no deberían ser investment grade y son investment grade porque están situadas acá entonces yo creo que es un poco sabiendo los datos concretamente que ustedes nos presentan quizás sería bueno analizar el por qué más allá eh Guatemala no forma parte del investment grade si y yo creo que es bastante puntual y es bastante interesante el comentario que realizas Guatemala en general tiene problemas estructurales muy intensos en lo que es temas de pobreza desigualdad transparencia política y fiscal o sea recordemos que este tema de la situación fiscal en general este siempre los entes multilaterales ya han criticado estos resultados a Guatemala en el sentido de que efectivamente no se está haciendo nada con el dinero o sea básicamente se tiene parqueado en lugar de fomentar temas de inclusión social temas de desempleo temas de distribución de la pobreza temas de distribución del ingreso y pobreza perdón y uno de los principales pilares que más se la chaca y el por qué las calificadoras de riesgo perciben no tan positivo no como mencionadas como Panamá es por el tema político Guatemala ha sido uno de los países que más se ha influenciado por temas de sobornos corrupción y demás del gobierno y ese elemento tiene bastante peso cuando uno empieza a leer el racional de los calificadores de riesgo del por qué Guatemala no está en una mejor calificación las cifras fiscales las cifras de crecimiento económico a Guatemala les dan y de sobra sin embargo tienen problemas un poco estructurales un poco ajenos de la dinámica económica que efectivamente lo castigan de esa forma y básicamente por su posición geográfica en el sentido de que por la migración que existe que básicamente las personas buscan a Estados Unidos para ir a trabajar y enviar remesas existe una fuga de talento existe una fuga de mano de obra calificada en general que van o sea existe mano de obra calificada y no calificada y justamente eso se ve y lo transmiten las calificadoras de riesgo como un panorama no tan alentador para mejorar esta calificación de riesgo el otro elemento que nos estaba mencionando es respecto a las reservas ¿verdad Gonzalo? sí correcto sí las reservas y esto viene muy influenciado por las justamente por las reservas ¿qué significa? ¿cómo se transmite esto? existen muchísimas montos de remesas que guatemaltecos que se envían de Estados Unidos a Guatemala el banco tiene que capturarlos para poder transformarlos en quetzales y justamente esa intermediación el banco central la efectúa y básicamente guarda esos dólares que vienen de Estados Unidos ese tema de las reservas está muy influenciado por la dinámica de las remesas que se está experimentando países como lo que son Salvador perdón lo que son Panamá Costa Rica y demás el tema de las reservas viene más enfocado sobre la solidez fiscal la solidez financiera por parte del gobierno en general y no por un flujo de dinero que venga directamente asociados con remesas entonces si es bastante interesante las remesas las reservas de estos países generalmente están bastante con una tendencia bastante alta y efectivamente es un indicador que se toma muchísimo en consideración por parte de las calificadoras de riesgo para hacerle frente a estos shocks externos Gracias Marco por la respuesta ¿alguna otra pregunta? Hola Marco por acá Alejandro muchas gracias por la intervención la charla yo tenía una consulta ya que entiendo que esto es lo que se le presenta por lo general a los grandes clientes en cada uno de los países de la región entendiendo y explicando un poco de la coyuntura de los países y viendo si esto afecta un poco los indicadores de las remesas hoy en día ellos están tratando de manejar sus contratos su propia tesorería caja en los países en dólares tratan de involucrarse más con las monedas locales o tratan de evacuar un poco esa volatilidad del comportamiento de las monedas por mandatos regionales o tienen que atender su casa matriz en cada uno de los países no sé cómo ha sido la recepción que has tenido de estos grandes clientes a la hora de evaluar estos dos indicadores para hacerte muy 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 honesto con eso no estoy como tan familiarizado este de cómo se ha gestionado con temas de los clientes te estaría mintiendo la verdad este Alejandro ok no no hay problema Federico si quieres tomar la palabra para continuar bueno gracias Gonzalo también Marco y Alejandro por la presentación nada simplemente agradecerles a los miembros que se han conectado y decirles que tienen bueno el espacio abierto para sugerir temas que quieran ver no solo en el comité de finanzas sino en los 12 comités de Amcham y los invitamos a seguir participando de nuestras actividades gracias gracias Federico aprovecho para dejar la puerta abierta entiendo que Alejandro tenía otro otro tema quizá lo vemos lo podemos ver en un par de meses o un trimestre algo así y es sobre la inversión que hay en energías renovables en el país y eso podría ser interesante verlo tanto en el comité de finanzas como en el de energía y que sean ellos los que presenten esto y le doy brevemente la palabra a Alejandro para que abra la puerta con ese tema si no gracias Gonzalo creo que eso es lo que podremos hablar más adelante estaré muy atento a la invitación pero si lo que queremos es marcar un poco cómo ha sido el avance que ha tenido el banco en la región y específicamente en Panamá apalancándose un poco del sector de energía que ha sido bastante rentable interesante en los últimos dos o tres años con grandes refinanciamientos en el mercado de capitales así como en deuda privada creo que es lo que podemos ir contando y proyectando un poco de la evolución y qué es lo que nosotros tenemos esperado de las tendencias de este sector y cómo va a estar más alineado a las energías renovables así que creo que estaré corriendo contigo y con Federico más adelante ok perfecto Federico adelante sí gracias nada despedirlos y desearles que pasen una excelente jornada el día de hoy de la normalidad chinois y des视 fortaleza